El tema de la altura obviamente siempre es una complejidad para los equipos que juegan a nivel del mar pero creo que el estadio de Seúl ejerce una complejidad aún para los equipos de altura es un horario diferente, una altitud distinta pero bueno, creo que hay que adaptarse a esas circunstancias geográficas y climáticas el equipo de esta semana ha trabajado muy bien entendiendo que nos vamos a encontrar con un desafío muy importante Pumas es el último finalista de la liga, un equipo que ha mostrado una regularidad, un buen nivel entonces pensamos que más allá de las circunstancias geográficas nuestro gran scotch, nuestro gran rival es un equipo que ha hecho las cosas muy bien en el último tiempo como es Pumas Sí, seguro, creo que en general para los equipos tener la posibilidad de mantener su potería en cero es una herramienta muy importante en la búsqueda del Sarce con la victoria nosotros el viernes pasado sufrimos creo que dos golazos de parte de Necaxa en circunstancias que hemos trabajado esta semana para corregir pero por ejemplo Mazatlán con el poder de gol que creo que tenemos poner la potería en cero seguramente nos dejen muy cerquita de conseguir una victoria entonces obviamente dentro del gran objetivo que es ganar el partido pensamos que la posibilidad de mantener nuestra portería en cero es uno de esos objetivos que nos pueden dejar cerquita de conseguir lo que vamos a buscar a ciudad universitaria Bueno, Carlos creo que es un gran delantero he tenido la oportunidad de enfrentarlo ya en varios equipos, en varias oportunidades y siempre es un ariete de temer creo que en realidad lo que más ha generado es una pequeña modificación en lo que propone Pumas pasando a ser dinero de ese eje de ataque y tal vez incorporando ya no ese doble eje que tenían con González que permanentemente estaba a la búsqueda de poner el balón al área creo que hoy Pumas se está reinventando ante la ausencia de González y bueno, para nosotros es atender la complejidad de esos muy buenos jugadores que tiene el equipo rival en el frente de ataque y tratar de atender todas esas posibilidades de marcar que más allá que hoy ya no cuenten con González obviamente tienen jugadores de muchísima categoría Bueno, obviamente creo que somos muy bendecidos en este momento de que en Mazatlán tengamos la única plaza del país que está pudiendo disfrutar el juego en compañía de los grandes protagonistas que termina teniendo esta industria que son los aficionados realmente disfruté mucho volver a jugar el viernes pasado con público y sin duda que es algo que nos ayuda mucho porque nuestra afición estuvo motivándonos permanentemente a lo largo del partido y festejando con nosotros ese triunfo y con respecto a lo que se viene el domingo obviamente Pumas es una de esas grandes aficiones que tiene el país me ha tocado visitarlos varias veces jugando con Puebla y sin duda que es una hinchada que se hace sentir mucho pero creo que también ya se está dando un proceso de acostumbramiento de los jugadores en la cuestión de jugar sin público Puma ya ha mostrado muy buenas victorias no contando con el apoyo de su afición in situ así que creo que esos ya son elementos que por ahí no inciden tanto al momento de pensar en qué se pueda llegar a dar dentro del campo de juego Bueno, obviamente que siempre que se inicia un nuevo proceso hay un proceso, vaya redundancia, de reacomodo tanto personal como deportivo para nosotros como he dicho el primer día lo que más valoro en este momento es cómo me han tratado aquí desde que llegué tanto toda la gente de la directiva el staff, todo lo que han sido mis compañeros facilitándome mucho ese proceso de aclimatación a un nuevo lugar lo mismo de parte del cuerpo técnico toda la confianza que me han transmitido en este tiempo y bueno, para mí sin duda es un desafío muy lindo al que le tengo muchísimas expectativas y objetivos por lograr aquí con Mazatlán como decías tú, creo haber vivido una época muy linda con Puebla haber dejado allá un recuerdo de respeto y de cariño lo mismo que muchos amigos en la institución y bueno, hoy ya inmerso en este barco realmente me siento muy motivado y muy contento porque realmente tengo mucha confianza que con este plantel que tenemos podemos pensar en ser protagonistas de la liga bien, sí, creo que más allá de mantener una base que viene jugando en conjunto hace un tiempo obviamente que en este periodo de pases se dieron varios arribos y varias salidas en la institución y creo que bueno, que todos los compañeros que hemos llegado estamos un poco en esa fase de terminar de adaptarnos algunos tuvieron la mala fortuna de integrarse a los entrenamientos un poquito más cercana a la fecha de inicio por eso tal vez por ahora no habían tenido tanta participación pero creo que en definitiva hemos conjugado un mix de muy buenos jugadores y como digo siempre, todas esas muy buenas individualidades que ya han mostrado su valía en la liga ojalá lo podamos conjugar de la mano de todo lo que nos enseña Tomás a diario y transformarnos en un gran equipo que es como el sueño que tenemos el grupo lo noté desde el principio con muchísima sed de revancha de lo que había sido el torneo anterior así que bueno, tuvimos la bendición de iniciar con una victoria y ojalá podamos el domingo volver a conseguir 3 puntos que sin duda nos motivarían mucho y podríamos seguir avanzando peldaño a peldaño buscando nuestros objetivos yo creo que es una liga muy, muy competitiva donde cada juego es de muchísima paridad en general siento, como decís tú, que se ha formado un muy buen plantel en cuanto a nombres y ojalá que podamos ser uno de esos equipos revelación o sorpresa que en principio no estaban anotados como los grandes animadores pero que a partir de tener buenos rendimientos y conseguir resultados ser importantes dentro de la liga obviamente como casi todos los equipos por como está diagramado el torneo lo primero es intentar meternos en puestos de liguilla ojalá lo más arriba posible porque sin duda que eso incide luego pero creo que en este micro objetivo que vamos desarrollando fin de semana a fin de semana vamos a ir encontrando ojalá un crecimiento que nos convierta en un muy buen equipo y bueno, como está diagramado el torneo ojalá dar ese plus sobre el final que nos permita soñar con cosas más grandes pero sin duda creo que este Mazatlán puede ser una de las sorpresas del torneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!